Otra terrible noticia para Grete Valdez. Sin duda no ha sido un año fácil para ella. Entre esta crisis sanitaria en la que estamos a nivel mundial, entre que su esposo tuvo que pasar por un proceso legal y estuvo casi a punto de ir a prisión, su suegra se encuentra muy enferma por esta afección respiratoria que nos ha tenido en aislamiento todo el año. Grete, recientemente perdió a la figura paterna, a quien dijo que es su único padre, que en realidad era su tío. Pero ahora tuvo que subir una historia en donde se ve compartiendo y platicando con una amiga a la cual llama Pilina. Y esta, esta imagen iba con un moñito negro dando alusión de que ella ha fallecido. Esta es otra terrible pérdida para Grete. Por supuesto no perdió la oportunidad para poderle enviar un mensaje a su amiga, el cual decía lo siguiente. Hermosa de mi corazón, gracias por tanto amor. Te voy a extrañar mucho. Te amo, Pilina. Ahora tengo dos angelitos en el cielo. Sé que nos volveremos a ver. Subió este mensaje y al parecer es una amiga de ella muy, muy cercana. Después de esto no subió más posts, no hizo una fotografía con otro mensaje en su feed de Instagram. Simplemente fue esa historia. Historia que dice mucho de que es otra gran pérdida para ella. Esperemos el año de Gretel Valdés mejore. La salud de su suegra aún no está bien. Su esposo Leo Clark está viajando de México a Suiza y de Suiza a México para poder estar pendiente de su madre. Pendiente de estarla cuidando. Gretel no ha ido a visitarla todavía. Recientemente pues se han visto con varios gastos. Ella tuvo que dar un millón de pesos para que su esposo o su actual pareja pudiera no ir a prisión. Apoyó a Leo de esta manera. Después tuvo que ver de dónde sacar más dinero para poder ayudar a su tío, quien dice que es su padre, en cuanto a los gastos funerarios y todo eso. Esperemos el año de ella mejore. Sin duda, gracias a Dios, su hijo tiene salud. Porque, pues, Dios no lo quiera. Esperemos nada pase con su hijo para que todo pueda seguir muy bien. Toda nuestra empatía hacia Gretel y Valés. Toda nuestra empatía hacia su familia. Esperemos su suegra pronto pueda decir que salió bien. Que ya no tiene más esta enfermedad de vías respiratorias. Y que sea un caso de éxito más, como lo están haciendo varios artistas y varias personas a lo largo del mundo. Que han vencido a este bicho que llegó este año y, pues, lo hemos podido ir venciendo poco a poco. ¿A ti qué te parece? Déjale un comentario por ahí a Gretel Valdez respecto a que en paz descanse Pilina. Por aquí los estaremos leyendo. También no olvides suscribirte a nuestra fanpage. Aquí, en el YouTube, suscríbete al canal y también dale a activar a la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.